Merengues, Reds, Bávaros o La Vecchia Señora. Muchos de nosotros utilizamos estos apodos para hacernos los interesantes y nombrar de una manera no tan mainstream a estos gigantes europeos. ¿Pero realmente conoces el origen o por lo menos la razón de estos apelativos tan populares? A lo mejor sí, pero si no es tu caso, te invitamos a descubrir lo que se esconde detrás de estos sobrenombres. Que ya sea por admiración o envidia, se han ganado estos pseudónimos a lo largo de su existencia y que se han consolidado entre sus aficiones. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Pero antes de arrancar amigos de Palabra de Gol, si entre estos clubes se encuentra uno de sus favoritos, les vamos a recomendar una manera sencilla para no despegarse ni un instante de la actualidad de sus equipos predilectos. OneFootball, una aplicación súper recomendada, que les ofrece toda la actualidad del fútbol. Para sacarle el mayor provecho, es clave que sepan utilizar las opciones de personalización, donde por ejemplo, podemos escoger un club de nuestra predilección. Así que con un toque, le damos una estrella y lo único que tendrán que hacer es esperar a que la app les notifique con todo tipo de novedades acerca de este equipo, como datos y análisis de los partidos, recordatorios, marcadores en vivo, rumores de traspasos, artículos de interés y muchas otras cosas que de verdad le dan un plus a la manera en cómo se vive la pasión por este deporte. Así que no esperes más y descarga ya esta app que podrás conseguir en las tiendas de aplicaciones que observas en pantalla. Y comenzamos ahora sí desenmascarando los secretos que hay detrás de los sobrenombres del Real Madrid. Ahorremos tiempo con los más obvios. Primero, los Blancos, apodo que no tiene mucha ciencia pues se debe al tradicional uniforme del club español. Sin embargo, de proviene otro apelativo popular para este equipo y es el de los merengues, inspirado como no en el color inconfundible del popular dulce hecho a base de clara de huevo y azúcar. Se dice que este apodo se empezó a utilizar en la prensa escrita española en el año 1913, aunque el responsable de popularizarlo y hacerlo masivo fue el recordado locutor radiofónico Matías Prast Cañete, que lo empezó a utilizar en los años 40 en sus transmisiones de radio. Otro sobrenombre que sale del color de la indumentaria del equipo es la Casa Blanca, seudónimo que compara al club con la famosa Casa de Gobierno de los Estados Unidos, ya que ambas representan un importante centro económico y de poder que por lo general, a punta de billete, logran imponerse sobre sus rivales. Pero más allá de los colores, existen otros apodos con historias más curiosas. El primero de ellos, los vikingos, apelativo cuyo origen tiene dos versiones. La primera viene de una crónica del periódico inglés The Times, que reseñaba la conquista de la quinta Copa de Europa del Real Madrid sobre el Eintracht de Frankfurt por 7 a 3. En 1960, en aquel escrito, se comparaba al cuadro español con los vikingos de antaño, ya que estos, al igual que el club, se paseaban por Europa arrasando con todo a su paso. La otra versión, aunque menos sólida y posterior a la primera, indica que en los años 70's, el club se ganó ese sobrenombre por el elevado número de jugadores alemanes y daneses que jugaron en el equipo en estos años, como los teutones Netzer, Breiner y Stenke, y el danés Jensen. Algunos dicen que este apodo lo popularizaron los seguidores del Atlético de Madrid, haciéndolo de forma peyorativa y en respuesta al apodo que les pusieron los madridistas a ellos, el cual fue los indios, ya que por esos años, el club colchonero contaba con varios jugadores sudamericanos en sus filas. Aunque con el pasar del tiempo, ambas hinchadas fueron aceptando con orgullo estos sobrenombres. Finalmente, el apelativo más reciente del Real Madrid es el de los Galácticos, que viene de la primera etapa de Florentino Pérez como presidente del equipo, donde el club se hizo popular por contratar a varias estrellas del fútbol, pues año a año, el presidente reforzaba al equipo con un jugador top y mediático, con el afán de ganar todos los títulos posibles. Seguimos con otro club gigante al que le sobran apodos, el Bayern Múnich, amado y odiado. Se ha ganado diversos apelativos por ser el ejemplo y la envidia de muchos. Empezaremos por los más fáciles de deducir, y cuyo origen se remite al vulgo popular, primero el de los bávaros, o como dicen en Alemania, die Bayern, por ser el equipo más famoso del estado de Baviera. Del mismo modo, sale el otro apelativo, los gigantes de Baviera, por su amplio e importante palmarés en el fútbol alemán y mundial. De igual forma, se le conoce como la estrella del sur, o en el idioma local, Ständisch-Udens. Esto por el motivo de que el estado de Baviera se encuentra en el sur de Alemania. Dejando de lado la ubicación y el prestigio del equipo, otro apodo, aunque no tan popular, es el de los Diergutten, o en español, los rojos, apelativo que los ha acompañado desde sus primeros días. Algunas versiones dicen que éste se originó cuando en sus inicios, el club, para tener un campo y unas instalaciones propias, se unió al München Sport Club, en 1906, donde una de las condiciones de la fusión fue que el equipo cambiase sus pantalones negros o los rojos. En el país teutón, también se le conoce como el Rekordmeister, es decir, los romperécords, sobrenombre que ganó al ser un equipo tan ganador, que ha roto gran cantidad de estadísticas, como la mayor racha de victorias en la Bundesliga, y el mayor número de títulos en Alemania. Finalmente, hay otros apodos que en su momento fueron bastante populares, uno de ellos fue el FC Hollywood, cuyo origen tiene dos versiones, la primera tiene que ver con los dramas de película que vivió el club en uno de sus peores momentos de crisis, específicamente en las décadas de los 30 y 40, pues en esos años, el equipo fue muy perseguido por los nazis, ya que tanto su presidente como director técnico eran de origen judío, incluso el Club Bávaro. Por los malos resultados, descendió a la GAU Liga, una liga regional de la época. La otra versión del apodo de Hollywood, tiene que ver con el hecho, de que en la década de los 90, los jugadores del equipo aparecían, con mayor frecuencia en revistas dedicadas a los chismes, que en rotativos deportivos. Finalmente, en España se le conoce como la Bestia Negra, esto, a razón por las numerosas derrotas y eliminaciones, que le propinó por años al Real Madrid en competencias como la Champions. Continuamos ahora para revelar los sobrenombres de otro grande de Europa, el Liverpool, que a pesar de su popularidad, sus apodos no tienen gran misterio, por lo menos el más popular, ya que los aficionados no se complicaron, y el club como principal sobrenombre, tiene The Reds, cuyo origen, así es como ya muchos de ustedes supondrán, es por el color rojo de su indumentaria. Puede que no sea gran cosa, pero es el único equipo inglés, que se puede adjudicar ese sobrenombre. Por otro lado, aunque no sean los oficiales o más conocidos, hay otros sobrenombres que manejan, especialmente algunos sectores de la hinchada. El primero de ellos, es Discausa, una palabra coloquial muy utilizada en Reino Unido, para hacer referencia a los que provienen de la ciudad de Liverpool, ya que de esa manera, le llaman al acento de los habitantes de esa urbe. Otra versión, dice que ese nombre, proviene de un platillo que se hizo muy popular en esa región, especialmente, entre los marineros del puerto de la ciudad. Otro apodo muy local, y que no es tan conocido, es The Cups, el cual se debe a una de las tribunas del estadio, que se llama Cup End. En cuanto a sus aficionados, estos se hacen llamar, The Red Army, por ser numerosos, y por la fidelidad que los caracteriza y enorgulles. Y para cerrar, tenemos a la Juventus, otro club cuyo prestigio y popularidad, le ha valido para ser merecedor, de algunos sobrenombres interesantes. Pero antes de pasar a los más relevantes, aclaremos los que son más que evidentes. Primero, tenemos a los Bianconeri, el cual, como bien están pensando, es por los colores de su indumentaria. Blanco, que en italiano es Bianco, y Negro, que en la península se le dice Nero, y cuyo plural es Neri. A partir de su camiseta, también se deduce otro sobrenombre de origen popular. Le Zebre, que en español significa las cebras, y se debe al más que notorio parecido de las rayas de la camiseta, con el aspecto de estos simpáticos animales. Dejando de lado de estos apelativos, vayamos ahora con la sustancia que hace tan particulares los siguientes apodos. Primero, el mundialmente conocido, la Vecchia Signora, o la Vieja Señora en español, que para entender su origen, tenemos que remontarnos a los primeros años del club italiano, que fue fundado por un grupo de estudiantes turineses, con el nombre de Sport Club Juventus. En sus inicios, fue un conjunto de raíces aristocráticas, pues como otros equipos de la época, tuvo influencias británicas. Sin embargo, tras una grave crisis económica, la familia Agnelli, propietaria del grupo Fiat, se hizo con el control del club. Esto hizo, que la Juventus pasara a estar dirigido, por una de las empresas italianas más importantes. Pero a la vez, el club empezó a sustentarse, de la clase obrera, que trabajaba en los talleres de Fiat. Por ese entonces, los trabajadores del país, denominaban Vecchio Señores, a los aristócratas y empresarios del país. Por lo que con el tiempo, esta expresión, se utilizó para hacer referencia, al club turinés. Con ello, sus aficionados querían mostrarle, su respeto al equipo. Aunque con el paso del tiempo, los seguidores rivales, también le dieron cierto tono de broma, al sobrenombre. Ya que en algunos lugares de Italia, las Vecchia Señoras, también hacen referencia, a las madames, y propietarias, de los antiguos prostíbulos. Y finalmente, tenemos el apelativo, de la Piamontesa Madama, un término muy de la región. Esto se debe, a que Turín, es la capital de Piamonte, región ubicada, en el noroeste de Italia, y el Palacio Madama, que es un conocido, complejo arquitectónico, situado en el centro histórico, de la ciudad. Además, el periodista y novelista, Giovanni Arpino, escribió, a los principios del siglo pasado, el poema, Madama Juve, en honor al club bianconero. Todo ello dio lugar, al apodo, Piamontesa Madama, poco conocido, fuera de Italia, pero bastante utilizado, en el país trasalpino. Y hasta aquí, este recorrido, por los principales apodos, de estos equipos, históricos de Europa. ¿Los conocían todos? ¿Cuál fue la historia, que más les llamó la atención? ¿Y conocen otro sobrenombre, y el origen del mismo? Si es así, esperamos todas sus opiniones, abajo, en los comentarios. Yo me despido, y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de God.